Muy buenas pantomagóricos, soy MrSmile y estamos en una nueva video reacción, pero antes de comenzar, joder, la que se puta lia en Twitter, por el puto weastral, jajaja, manos que están en Twitter, sabrán profundamente de que hablo, y para los que no, les mostraré en pantalla, el tweet, pone el muy mamón de weastral, lo siguiente, viendo que esta persona cada vez se está siendo más conocida, creo que es el momento de que sepan la verdad sobre él, chan, 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 que yo y muchos otros nos hemos estado guardando por miedo a que nos tachen de mentirosos, pero ya no más, hoy vamos a sacar a luz todos sus trapos sucios, y pone el logo de Fasti, y me pone, ay perrillo de cierto, jajaja, decías por diego de mi lado Fasti, Te me dices esto y muchísimo más, eres una persona increíble, de forma directa e indirecta, has hecho demasiado por nosotros, sabes, que pasé, lo que pasé, acá, vamos a andar a la orden para el desorden, guapo, y, es que no fue el único, luego, jajaja, es que luego, mintiló, jajaja, Katu, jajaja, es un huevo de gente, su grupo empezó a decir como, No, lo vamos a barrear, lo vamos a barrear, lo vamos a joder, lo vamos a joder, jajaja, y todo fue una coña, y al punto, esperen, aquí está el dato, eh, al punto, El segundo, ahí sí, que Fasti tuvo que publicar hoy, lo siguiente, desde que, güeya hizo su, bromita, de la funa falsa, me llegaron como siete güeyes a la orden de mensaje, reclamándome, aunque no sabían por qué me estaban celando, no, punto, investiguen si ella fue una real, o al menos indiquen, tienden leer antes de todo el contexto, y chiquito madre, güeya, se le la que le lío, güeya, trale a ti dos, no, y por encima, es que para arrebatarlo, dándole la guinda del pastel, güeya, strel, hizo esto, Puso esta mierda Como respuesta Es que es increíble Es simplemente Increíble, bro Pero ya, fuera de hueveo Fasti Por esta mierda Yo me enteré que llegaste al millón Y Desde acá te voy diciendo Telo Puto Maldito Mereces Te mereces este millón Más que nadie Porque de verdad El nivel de caridad que destilas No solamente tú Sino todo el conjunto de compañeros Que tiene Que son increíbles Todos a su manera Han desembocado en que ahora tú Literalmente seas conocido Sobre todo Y además Yo creo que Tú internamente ya deseas Que salga el nuevo episodio de De nuestros amigos Diablitos Que hasta ahora mismo Se me olvidó puto el nombre Que de verdad Todavía me estoy Decojonando por dentro Pero bueno Fasti Felicidades Por llegar al millón De meses Mucho más incluso Muchos más De los millón Y Ahora Con el tema de Hello a vos Has estado al lado De actores de doblaje Conocidísimos ¿Qué te impide Volverte Parte de ese grupo Ahora? Todo te está Cayendo como en la acera Y ¿Quién sabe? Mario Castañeda Alguien del estilo Hacer trabajo contigo Te lo imaginas Si es así Lo vas a conseguir Te lo digo yo Lo vas A puto conseguir Y esto Me sirvió como excusa Para Además de que No soy mucho de agradecer Por Twitter Honestamente Prefería un vídeo Directamente Felicitándote Que vamos a ver Esto El asaltante Más amable del mundo Historia con Fasti No lo he visto Honestamente Incluso ni siquiera Le he puesto like Pero Quiero darle una oportunidad Porque Esto promete O sea Yo en su día Lo vi Cuando salió Y dije Bueno Ahí lo veré Más tarde Y se me olvidó Se me borró del mapa Pero Ahora que ya Del millón Creo que lo mejor Será Ver un historias con Fasti En plan En honor A tu Millón de suscriptores Y espero que te llegue El botón Lueguito Para que después Que un vídeo Todo guapo Créeme Vale la pena Así que nada Nos ponemos a exposición Como siempre Ya saben El canal de Fasti Abajo en la descripción Y el vídeo En cuestión Y 3 2 1 2 Probablemente Se preguntarán ¿Por qué no están Viéndome en pantalla? ¿Acaso entraron En unas historias Con Fasti? Pues no Bueno Si es una historia Con Fasti Pero por mientras Esto es un anuncio Tenemos mercancía oficial Del canal Tenemos playeritas Tenemos tacitas Tenemos stickers Bueno Nomás hay un sticker Pero También hay stickers Mira esta taza y esta playera ¿Te gusta cabalgar en las salchichas? Porque a mí también me gusta cabalgar en las salchichas Y todos estos productos Stop Esto es muy humor Señor pelo Y a mí me mola El humor del señor pelo Es muy cercano Al humor del señor pelo Y me mola Empezamos de puta madre Los podrás adquirir Yendo al link Que está aquí en la descripción Todos los ingresos generados Se usarán para crear Más contenido para ustedes Ahora voy a proceder A gritar Sin contexto alguno Ok Y ahora sí disfruten del video Ok Empezamos entonces Oye Este lugar no está para sin usar Pues sí La verdad No sé por qué está abierta A ver güey Traete la cámara Es Yu y Westral ¿No? Esos dos Esos dos Eso es la batería en Twitter Desde que fuimos al cine Y eso ya tiene casi un año Joder A ver Exo Préstame 20 baros Préstame 20 baros Fíjese la cara Vale Y Cambia triste Pum Mira acá Tener Tener Yo te quiero ser En serio ¿Qué pasó? Eso te pregunto yo a ti ¿Qué te pasó? Eso no importa ¿De qué me perdiste? Y mecío El billeto de para las nizca Que me acabo de dar cuenta Y las caras, en serio Las caras me encantan O sea, este tipo de humor En animación me moda muchísimo Ah, pues Si ves que el mundo estaba jodido cuando lo dejaste ¿Verdad? Pues ahora está mucho peor Mucho, mucho peor Tenemos más calentamiento global La economía va pal pico Y si recuerdas que había una epidemia el año pasado ¿Cierto? Pues está peor Ah, bueno, entonces no me perdí de mucho Ahora, si me disculpan, debo grabar un video Tráganme un vaso de agua que llevo casi un año en deshidratación Historia con Fati Buah, buena intro, eh Me mola este tipo de intros Esperemos que cuando saque otra historia con Fati Vaya poniendo escenarios diferentes Situaciones diferentes Muchos digan que México es uno de los países A ver qué buena cosa Fati explicados Más explicativo que nunca Puede que muchos digan que México es uno de los países con el índice de violencia y seguridad más alto del mundo Y tienen razón Pero aunque muchos crean que los asaltantes son personas sin escrúpulos y desalmados Puede que exista alguna excepción Ojo, no estoy diciendo que Robal esté bien Está muy mal No lo hagan niños No quieran irse al infierno Viva Dios Espérate Todo esto fue al mediodía y estaba haciendo un calor terrible Yo estaba sufriendo pero los demás no parecía importarles Luego vi que cruzando la calle habían unos arbolitos que hacían sombras Así que crucé la calle sin pensarlo En este punto puede que estés diciendo que fue una tonta idea el haber cruzado sin que nadie más Estuviera caminando por ese lado Y es verdad Yo iba de lo más feliz pensando en la rica comida que mi mamá había hecho Y no podía esperar para llegar Pero de repente sentí un brazo abrazándome por el hombro Y cuando volteé a verlo supe que era un cholo Estaba chaparro Traía un tatuaje de una lágrima en el ojo Y ahí es cuando pensé Cagaste Ya valió madre El tipo se me acercó demasiado de una lágrima en el ojo Y ahí es cuando pensé Ya valió madre El tipo En traducción Cagaste Se me acercó demasiado a la cara y me dijo ¿Qué traza a mi cuatro ojos? Y yo tratando de ser cortés le dije Ah pues todo bien, todo correcto Y así estuvo hablando con aquel sujeto como por unos 30 segundos de forma amigable Hasta que de la nada me dijo Ira carnal, voy a ir directo al grano Aquí traigo una pistola Así que dame todo lo que traigas o te voy a dejar así bien frío En serio, tío Aquí traigo una pistola Aparte que está vendada Dios mío Hola, así que dame todo lo que traigas o te voy a dejar así bien frío Así todo tiesito, carnal Ah, disculpa ¿Me puedes repetir lo que dijiste? Que te voy a matar, güey Ah, gracias En ese momento quedé completamente paralizado Tienen que saber que era la primera vez que me asaltaban Y no sabía cómo reaccionar Y te comprendo perfectamente Yo tampoco supe reaccionar la primera vez que me robaron Pero creo que me robó la persona más estúpida del mundo Porque contexto Estaba en época de colegio Tipo 15, 16 años 10 años casi, güey No sé, joder Un poco más de 10 años Y tenía clase de música En ese momento O sea, y encima tenía creo que educación física O sea, venía Con la mochila El bolso deportivo El estuche de mi pandito teclado Y claro, mi móvil Que era literalmente un... Una concha De que abre cierra Y ya está El asunto fue Había pasado un par de cuadras del colegio Porque mi trayecto a casa Es más o menos unos 15 minutos Desde el colegio en ese momento Y me asalta alguien por atrás Poniéndome algo frío en el cuello Y me dice Pásame tu móvil Pásame el móvil Le paso el móvil Que era una mierda Y me dice Esto es lo mejor que tenís, güey Y se manda a cambiar Y won't talk, ojo Sinceramente Si... Pudiera haberle hablado a ese Manuel Le había dicho El huevo de escojo Le podí sacarle la chucha Pero, claro Tenía algo frío en el cuello Que podían ser dos opciones O una cuchara O un puto cuchillo Y yo no me iba a arriesgar A la segunda opción Pero, incluso Fue tan estúpido Que ¿Por qué no se llevó Mi bolsa del teclado? Creo que le podías sacar A un mayor rentabilidad Al tema Pero, en fin Creo que Se fue por lo más fácil Ni sencillo de llevar Le salió El tiro por la culata Sigamos Decía que el sujeto Me vio vulnerable Por los lentes Tal vez vio que era El único Menso Caminando solo Tal vez se despertó Motivado pensando En todas las víctimas Y, sinceramente Estaba solo En ese momento de la calle No había No había No había Ni un alma En ese momento Así que Sí Yo también estaría En el catálogo De menso Que añadiría A su lista Pero no iba A dejarme Asaltar tan fácil En mi cabeza Pensaba cómo Se pegaban En las películas De acción Y estaba considerando Hacer lo mismo Pero luego recordé Que no quería morir Por lo que traía Que era solo Un Nokia viejito 70 pesos Y una cartera De la América Pues hombre Mejor no arriesgarse Mejor dar Lo que te llevas encima Y ya está Y te ahorras el drama No es que le vaya A la América Me la regalaron Es que Yo no le voy A la América Así que decidí Tomar la ruta Pasadista Y dialogar Con el Cholo Buena referencia Aquí a Undertale Señor No quiero problemas La verdad Solo tengo 70 pesos En mi cartera Y no tengo Nada más Es lo que me dan Toda la semana Me vale Por favor señor Es la primera vez Que me asaltan Y tengo mucho miedo Me vale Ya señor Ya Estoy haciendo pipí Y así estuvimos Dialogando por 5 minutos Sin llegar a ningún acuerdo Estaba llorando A mitad de la calle Y desesperado Buscaba de alguna forma Disimulada Quien me podía ayudar Pero sin gritar Fue cuando pude divisar A una cuadra de distancia Una patrulla Quiero darle méritos Al Cholo Ya que por más que lloraba Y trataba de dialogar Con él Él fue muy paciente Incluso cuando me estaba Hiperventilando Me preguntó Si estaba bien Y se veía determinado En cumplir su objetivo Repito Está mal robar No lo hagan Niños Viva Dios Al final me rendí Y le di mis cosas Recuerde que nunca había sido asaltado Y no tenía idea En serio En serio bro Una mogus En forma de Pinos Y más encima Me encanta El detalle La taberna del duende gordo E incluso E incluso la misma escena En solamente line Y aquí a color El típico Luffy Para poder escuchar La música de fondo Y hacer cosas Que guapo Que guapo Que guapo Tío Me la devolvió Pero me la devolvió Me sentí aliviado Por un momento Así que decidí Hablarle con más confianza Y creo que aquí De plano Si me pasé ¿Ahora qué? ¿Me puede dar 10 pesos Para mi pasaje? ¿En serio lo hiciste? O sea Si esto es verdad Te vas a tener Lanzapas Y no me jodas ¿Qué? Es que vivo Como a una hora caminando Y hace calor Y mi mamá Me está esperando Para comer ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué fue lo que pasó? Eh... Una de dos La realista sería Que te mandó a la chucha Y la segunda Es que de verdad Te pasó los 10 pesos Ya por lástima ¿Cuál fue? No me los regresó Eso es lo que hubiera dicho Si no lo hubiera hecho Porque sí me los regresó Me estás jodiendo Fácil Tienes una potra Que no te la crees Ni tú Y fija Y mira de ahora Tienes un millón de suscriptores Como el ladrón Debe estar en plan Qué chucha weón Asalté a un weón Que ahora Tiene más forma Que otra cosa El tipo probablemente Era el asaltante Con el mejor corazón Del mundo Que me estaba dando Ganas de abrazarlo Así que una vez Con su miserable botín De 60 pesos Y un Nokia viejito Salió corriendo A un callejón Puede que necesitara Ese dinero para su familia Puede que lo necesitara Para su comida O tal vez Debía dinero Y lo necesitaba De forma urgente Tal vez Tenía buenas razones Para hacerlo Y no debía sentirme mal Por esto Pero luego recordé Oigan Igual es un asaltante Y salí disparado Hacia la patrulla Que estaba a una cuadra De mí Por cierto Si se pregunta Por qué dichos policías No se acercaron A ver lo que sucedía Y debo aclarar bien esto Es porque estaban Gordos Digo Hay de gordos a gordos No digo que yo sea Un pinche chico fitness Así todo mamado Pero estos si estaban Gordos Pero con cara de buenos Y estaban comiendo Sus tacos Así que fui con ellos A un tembloroso Y con lágrimas en los ojos Les dije Ayúdenme por favor Acaban de asaltarme Y vi al ratero Que se fue por ahí Probablemente se molestaron Ya que interrumpí Su momento de descanso Aunque que yo sepa Los policías No deberían descansar Pero me subieron A la patrulla Y me llevaron preso Nah estoy bromeando Me subieron a la patrulla Y ahí buscamos al ratero Les expliqué a los policías Cómo era el tipo Pero por más que recorrimos La zona No pudimos encontrarlo Algo me dice Que los policías Querían deshacerse de mí Lo más pronto posible Ya que me dijeron No pues Pues no se pudo joven Ahí hay pa la otra Y me dejaron en el mismo lugar Donde me asaltaron Ah Adoro la eficiencia De la policía mexicana No tuve de otra más Se acerca bastante A la chilena un poquito De algún modo Te entiendo Hay que tomar el transporte E irme a mi casa Bueno al menos en mi casa Me darán el amor Y el afecto que necesito Para superar este desafortunado día Cuando llegué a mi casa Abracé a mi mamá Lo más fuerte posible Volví a llorar en frente de ella A lo que ella me preguntó Qué fue lo que había pasado Le conté con lujo de detalle Todo lo sucedido Y una vez que terminé De contarle Me dijo Entonces te devolvió la cartera Y te dio para el pasaje Sí Mira Si te gastaste todo el dinero Y perdiste el celular Nomás dímelo No tienes que estar inventando Esas historias No te lo creio Obviamente Historias tan absurdas Ya lávate Y vete a comer Se veía a venir Se veía a venir No me jodas A ver Hay algo más No parece que no hay más Pero oye Muy buen video Con muchas referencias Encima Muy muy buen video Dio Muy buen video Ay Pero qué buen video Y bueno Hasta aquí la reacción Espero que les haya gustado Fancy Felicidades de vuelta Por el millón de suscriptores Y Esperamos el video Con el botón de oro Lo esperamos Así que nada Espero que les haya gustado Y si así Dele a like Compartan Suscribanse al canal Para que la vencer Sin más fantasmitas Active la campanita Para que avise Si cada vez que suba video Siga a mí En mis redes sociales Principalmente por Twitter En los links Abajo en la descripción Y también chequen Mi pestaña comunidad Que también estoy avisando Las cosas por allí Aunque me aportuíte Sinceramente So Métrenme Y eso va a asustar Con la sonrisa Chao